¡Hola! Bienvenido 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 Bien hallado por estar aquí Una vez más A no ser que vengas por primera vez A Verso Energética A tener una experiencia De sanación, de conexión Con La confianza, la autoconfianza Como vais a seguir entrando Bueno, pues yo voy a ir Empezando Como me gusta Con un Poema Entonces Bueno Estar atentos Al poema introductorio ¿Sabes? De De Vicente Gallego Que dice así En aflojar consiste En Comprender Que un bien depende De otro mal Y que después Es lo mismo que antes Y que nunca Ganado está hoy El puesto por la mano Del que no se anticipa Y en la espera Ni vive Ni se engaña Yo fui el pensamiento Mal traído Creyendo ser aquello Creyendo ser aquello Que pensaba Se acabó El fabular Que los disgustos Son sólo una ilusión Del que Cabila No se habla La desidia Es la plomada certera Del buen juicio Que ha sabido Cada cosa En su peso Y en su altura Y quién Lo moverá Este acuerdo Que sigue Al movimiento Y una nueva razón Se empeña En convenir Con lo movido Impregnación Del aire Confianza No sabe Quién Te tiene Con cuánto Agradecer Tu flor Somera Yo lo veo Entre las líneas Torcidas De la vida El gran final Y en todos Los comienzos Veo el ramo Que luego Has de juntar Para que huela Bien Este es el poema Introductorio Que nos va a llevar Al siguiente paso Que ya sabéis Que es el El de mover la energía Y os voy a pedir Que Estéis dispuestos A moveros A mover la energía Con una canción De Cito Paez Confía Es argentino Y Eso nos va A A remover A recolocar A recolocar Todo eso Que 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 no nos Gusta Que nos hace Desconfiar Que nos hace Bajar la autoestima Entonces bueno Vamos a movernos Eh Y Eh Bueno Te pido que Muevas Todo tu esqueleto Y La mejor manera Es Bailando Eh Empezamos de despacito Confiar Confiar Es Es posible Que ya no te fijes En los cuentos Que te cuelman El mundo No hace más Que respirar Es posible Que tus ojos Ya no emitan De esa luz Que se decía Hace algún tiempo atrás Ya se fueron todos De la casa Y la mañana Convuelve todo 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 En un profundo sol Se dice Perfume Ya estamos bailando Ana Te quiero La vibración Yo quisiera hablar Pero lo que doy Es un hombre Viendo al norte Solo Y loco Hacia el sur Hay que mover Todo el esqueleto Incluso Los piernas No es grave No es grave En moverse Todo lo contrario ¡Arriba! ¡Arriba! Y lo No es grave Por mi Se Que 시간이 En Y J EL J ¿Sí? ¡Ey! ¡Abajo! ¡Arriba! Porque tenemos que confiar. ¡Hombros! ¡Venga, Graciela! ¡Toca! ¡Confía! ¡Venga! ¡Que Iván su energética ya está tomando energía! ¡Venga! 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 ¡Lo mejor está por llegar! ¡Confía! ¡Confía! ¡Venga! 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 si hay que mover todo bueno que bueno el tío Faito Paez confiar confiar si señor bueno que cosas se nos pide se nos pide confiar y eso es lo que vamos a hacer a trabajar la conexión con ese espacio nuestro de la autoconfianza ¿te parece bien? bien para irnos relajando un poquito pues te voy a leer un poema pequeño de Marina Colomer que dice que solo tú confiabas solo tú confiabas en que el pan el cobijo y el sueño eran dones de su bondad a ti llego colmada de ansiedades tu gesto y tu palabra me invitan a olvidarme de mí misma y adentrarme en tus manos indigentes para sentir la belleza del mundo que bonito si eso es cierto que te vas a dejar te vas a dejar pues si te vas a dejar y vas a confiar en ti confiar en este momento en cómo vamos a desarrollar todo este proceso pues respira profundamente y vamos a ambientar vamos a ambientar este espacio y quiero que cuánticamente como diría mi amigo Durán también ambiente tu espacio el tuyo interior y en el que te encuentras para eso voy a encender un incienso de acuerdo y este incienso es un incienso en el que te hay que confiar que se va a aprender y que va a ¿sabes? a a crear el ambiente además puedes que estés en un momento que estés inquieto por alguna razón ¿no? puedes estar escuchando como yo a un niño gritar llorar a un familiar lamentándose tú con la cabeza dispersa como este humo bueno crea tu ambiente proyecta tu ambiente yo lo voy a dejar aquí para que esté humeando purificando ese incienso todo este espacio yo lo siento y ahora en vez energética te quiero invitar a aquella que estás relajándote vayas asentando todo tu cuerpo bienvenida Rosana y y vamos a escuchar lo que nos dice un poema de de mi amadísima amiga Mayla Escalera que dice así suelto el control libero el amor retenido me entrego me doy confío abro el corazón desmedido no importa lo recibido me expando crezco y vivo camino tiendo manos vibro me atrevo me muestro juego río soy lo que soy celebro acepto no mido y sigo bueno ha llegado el momento de que si no estás relajado y te has colocado ya pues lo hagamos en estos instantes y como pues ya sabes que yo habitualmente te te indico que lo hagas siguiendo las instrucciones que hago con esta barri como ves la espalda recta los brazos relajados sobre las piernas mirando al frente ni hacia arriba ni hacia abajo de frente incluso hay quien dice que la barbilla tiene que estar alineada con el pecho y así estarás permitiendo que la energía fluya completamente de acuerdo y si quieres en vez de estar sentada te puedes tumbar ¿eh? porque vamos a darnos un baño de gong o en este caso de cuenco antes de pasar a la meditación guiada meditación poética con poemas que he ido escribiendo en en sucesivas meditaciones encuentros tiempos y espacios para para desentrañarme para conocerme para fortalecerme y seguir mi misión de vida ¿de acuerdo? bien si ya estás tumbada o sentada déjate bañar he traído la Barbie porque es la imagen cuántica de cada uno de los que estamos al otro lado aquí no podéis estar me gustaría que estuviese si yo os pasase las manos y el cuenco pero no es así estáis allí y podemos hacer eso de una manera cuántica si quieres imaginativa sintiente respira profundamente siente tus pies tus piernas tus olúteos tu pubis tu vientre tu espalda tus hombros tu pecho tu cuello tu cabeza con esa sonrisa tu cabello si eres calvo tu calva déjate confía en el sonido que te cala confía en ti se fía de ti tus células se fían del sonido te recargan te recargan estás conectada conectado a tu estima a tu fe en ti en lo que te rodea confías en tu mente en tu corazón en tus vísceras en tu cuerpo entra despacio confiando que la unión se dará como la conciencia la ponga más contacto 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 haces consciente la palabra en tu tiempo creando el espacio donde sanar viviendo y confiando en la voz construyo un puente cuando siento confianza en mi confiar en mi confiar en mi significa confiar en Dios sentirlo construyendo confluyendo en lo que es seguridad y calma y calma veo y respondo a la vida dinámica con la confianza de quien se sabe guiado libre y en paz bendecido vibramos alto más allá de los sueños la realidad vivida con confianza en total sintonía maestro conecto con la paz que eres resamo en tu presencia que tu luz llene entero mi ser con fe y confianza lo que Dios quiera cuando Dios quiera dijo un santo fe para confiar en ti con o sin frustración lleva mi agenda algún ángel de Dios voy confiando en los tiempos marcándose los hitos del día a día hablar sentir y salir de la sombra un ejercicio de sinceridad luz confiando en el amor confiar en ti confiar en quien confía la fe de Dios en tu ser es tu fe en los otros y en ti confiar en ti será confiar en Dios somos lo mismo como te ves y sientes es como actúas vívete descubrir eso que sabes y no sabes demuestra fe la confianza en tus pasos en el camino que es ahora como sabes es tu tiempo para que estás para que estés contigo recibiendo el mensaje de confianza que Dios la energía cuántica el universo te vaya a dar a ti yo también voy a escribir un poema en directo mientras nos bañamos con el gom con el cuenco con el gom si tienes papel boli o una aplicación en la que quieres escribir eso que el silencio te dicta te dice confía con el gom Esto es lo que he escrito. Confía, hermano, en tu naturaleza divina y humana y de lo que estás siendo, estás siendo así. Sirees. 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 Para acabar En esta sesión vas a poder acceder a un Zoom que voy a tener con todo aquel que quiera participar y compartir esta experiencia de conexión con tu confianza. Dejaré el enlace en los comentarios del Zoom, de los primeros comentarios que encuentres ahora en el directo. Pero eso será cuando acabemos. Tendrás un espacio para compartir. Te explicaré también lo que es alumnos del curso CAED en la cuenta, cómo alinear tu espiritualidad en tu día a día. Ahora hacemos sesiones como esta y comentamos luego qué sentimos, qué nos pasa y si esto nos sirve. Voy a dar un nuevo baño de cuenco, de sonido y acabaré con un poema confianza del padre Gonzalo de Córdoba, un capuchino gran poeta. Deja que la energía del sonido, de la palabra, del verso, te llene, te colme. Es el poema con el que acabo, confianza, del padre Gonzalo de Córdoba, que coge una cita de Fray Luis de León. Que dice a solas contigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperancias, de recelo. Horas sin voces te darán sosiego, te darán sentir el roce de la espina al clavarse gozosa en tu retina, abriendo luz en tu apetito ciego. Un rincón apartado busca luego, olvido y yermo en conjunción divina de lucha y fe, sabrosa medicina, que de pasiones amortigua el fuego. Y deja a Dios el sustentar tu vida, tu honor también resígnalo en su mano. Él, uno y otra a sustentarlos sabe, pues a la flor mantiene bien vestida, y sin que siembre ni coseche grano, da de comer su providencia al ave. Bueno, todo aquel que quiera ahora, tener una sesión para compartir, un espacio para compartir la experiencia vivida, solo tiene que entrar en el enlace del zoom que te pongo a continuación en los comentarios. de acuerdo pues gracias por estar ahí espero que te haya servido para encontrar eso que tanto necesitamos de paz y bienestar conexión con la confianza para poder vivir la vida que deseamos y cumplir la misión por la que estamos aquí gracias y ya sabes pínchate para unirte ahora a y compartir la experiencia y la vivencia de este verso energética soy Miguel Ángel Cervantes fundador, creador de sanación verso energética y mentor espiritual del éxito gracias gracias Gracias.